No hace mucho los duques de Cambridge dieron a conocer oficialmente su primer retrato como marido y mujer. Y aparte de polémicas varias sobre el arte del pintor, lo que más llama la atención es el broche que Kate Middleton lleva prendido en su vestido. Nada más y nada menos que una reliquia histórica, el broche con colgante de perlas de la duquesa de Cambridge. Una joya que ha ido pasando de mano en mano, luciéndose por distintos miembros reales de la corona inglesa desde 1877. O al menos es lo que se cree, pues el primer retrato oficial donde aparece el broche es este. Y en él se ve a la princesa Augusta luciéndolo. Una mujer que en la casa real inglesa fue, nuera del rey Jorge III, tía de la reina Victoria y abuela de la reina María de Tec. Antes de esa fecha y de esa pintura no se tiene constancia de la existencia del broche. Una estupenda joya confeccionada posiblemente por la joyería Garrat y que lleva incorporada una pequeña anilla en la parte trasera, que permite lucirla también como colgante. La pieza central es una gran perla redonda rodeada de diamantes y de ella cuelga otra perla engastada en más diamantes. Y ahora que ya te he contado cómo es el broche, te explicaré cómo llegó a manos de Kate Middleton, la duquesa más actual de Cambridge. Al fallecer Augusta, el broche pasó a su hija la princesa María Adelaida y ella se lo legó a su hija María, que terminó convirtiéndose en reina al casarse con Jorge V y que usó el broche durante toda su vida. Se lo puso bastante, hay fotos que lo atestiguan y sobre todo lo lució en dos ocasiones muy especiales, en el bautizo de su nieta la reina Isabel II y en el bautizo de su bisnieto el príncipe de Gales. Cuando murió se lo legó Isabel II y desde entonces ha estado guardado en su joyero, saliendo a relucir en momentos diversos y variados, como cuando la retrataron en 1976 con motivo de su 50 cumpleaños o cuando estuvo de visita oficial en Francia. Es uno de los broches más usados por la reina inglesa durante su reinado, dada su versatilidad y porque combina perfectamente con casi cualquier atuendo, como se ha demostrado una vez más en este retrato. Eso sí, de momento Kate Middleton solo tiene el broche como prestado y nadie sabe quién lo heredará tras la desaparición de Isabel II. ¿Pasará al joyero de Camila o directamente al ligueché? Seguirás 왕 y determos, lo hará con el cálculo sin duyar sobre la información en Y además.